Música Estamos aquí en el aeropuerto, ahí está Normita, esta clave también Ya estamos a punto de, la verdad, a esta cladera Ahí fue mi maleta por cierto Mi maleta ¿No te regañas? ¿Por qué? ¿Es grande? No sé, ahorita vamos a ver No voy a grabar enfrente de ellos Pero bueno, pues ya llegamos Volaris, volaris patrocinemos Miren, todo lo que estoy dando aquí es propaganda de todas las pantallas y todo Pero bueno, ahorro Música 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 Jajajaja Jajajaja ¿Se vio? No, ni se vio Estaban y salimos de viaje Vamos a ir a Starbucks Porque es Noruega Jajajaja Por cierto, allá en Noruega Acaban de abrir San Durango ¿En Noruega? En San Durango, acaban de abrir el Starbucks y todo me gusta como loco ¿Carno? O sea, bueno Bueno, no, ¿qué? Gracias, primero vamos a... Este es de caramelo Y fuimos los últimos en el Starbucks Y Clara trae dos caf... No manches, Clara trae dos cafés Jajaja Pero trae dos cafés Pero sí, yo traigo el mío en caramelo, que este es el de caramel No el de green tea Y, pues bueno, llegamos a nuestros asientos para esperar una hora Ay, no te dije No te dije, no te dije que película puse La de Harry Potter Pero la última, la primera parte No es este cura de la antes Que nunca vi ninguna Pero el disco de la uno de la... ¿La esa? Yo no No te acusen, me quedo dormido siempre A ver si la vemos, si no... Y puse la de Pulp Fiction para verla porque nunca la terminé a ver No la vamos a probar Amarro pues... Vamos a probar Pero está bien chingón esto Y deja de ver que está muy buena pintarilla No 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 Y slide Con su bolita para comprar frijoles 15 pesos de frijoles las famosas gorditas de doña Mari no sé si están buenas o no, pero vamos a probarlas esta clave con su amiguito a Normita y Miguel y al rato vamos a ir a unas talas cascadas y luego después en la tarde quién sabe qué vamos a hacer pero bueno, estamos ya en Durango y va a decirle que no te vayas y 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 pues estamos aquí sentados no sé dónde estamos en el centro al lado de la catedralia ahí está donde está la monja o no sé qué y 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